Bueno amigos, aquí tenemos tres sellos de España Bueno, tenemos uno de la Navidad del 82 Tenemos uno de Asturias, Estatuto de Autonomía de Asturias Y luego tenemos uno de España, Centenario de Pablo Sargallón Sargallón parece que trae Sargallón, 1982 Bueno, ya veis, son todos del 82, son de 14 pesetas del 82 Voy a arrimar lo que lo veáis, está aquí un poquito perjudicado Le falta aquí Tentra, seguramente quedaría pegado en algún sitio Este está bien, vamos, ya son usados Ya veis que tienen matasello Ya veis, 14 pesetas Bueno, ya os lo voy a dejar 6 de 14 pesetas de 1982 Bien, vamos a por más